Hola, 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 gamers de YouTube, aquí yo, Gamer Reposimos con un video, esta vez del juego llamado Norella The Gold Project. Este juego es un estilo Metroidvania y por eso se los traigo al canal. No sin antes decirles que se suscriban, me dejen su poderoso like, gamer, y compartan este video. Vamos a comenzar una nueva partida. Sí, ya lo estuve probando de manera anterior para de esta forma poderles mostrar de qué trata, ¿no? Hay tres tipos de dificultad, fácil, normal y difícil. Voy a seleccionar la normal, este modo de dificultad está pensado para personas acostumbradas a los Metroidvania. Sabemos que el Metroidvania viene del juego de Metroid y de Castlevania. Todo juego que tenga este índole de ideologías es muy importante que los prueben, la verdad es muy muy padre todo este género, se lo recomiendo. Y aquí empieza la historia, ¿no? Están unos chicos en el bosque, ¿sí? Están cenando a gusto, ahí relajados y desafortunadamente algunos individuos, ¿sí? Los atacan, ¿sí? Son como tipo sombras, ¿sí? Que tienen una malicia, una maldad ahí bastante contundente y los contaminan con esa malicia. Pero aquí es donde se pone bastante interesante. Esa malicia los corrompe de manera mental y pierden, en teoría, todo su libre albedrío. Entonces, solamente la protagonista puede mantener el libre albedrío y puede mantener la cordura y su mentalidad intacta. ¿Sale? Pueden ver ahí que los otros personajes secundarios ya fueron corrompidos y ya no pueden tomar decisiones propias, a excepción de nuestra protagonista. Entonces, aquí el juego empieza, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que el desplazamiento es lateral y de esta manera nosotros podemos ir desarrollando a nuestro personaje. Todas estas tumbas tienen algo que decir bastante interesante y te explican algo de los personajes. Ustedes lo pueden ir leyendo con calma, yo no lo voy a hacer porque sí quita algo de tiempo y quiero ir directamente a lo interesante para que ustedes vean de qué trata, ¿no? Estos son los enemigos, ¿sí? Y nosotros manejamos un sable, ¿no? Este sable nos va a ayudar a derrotarlos, es algo convencional en los juegos. Este es un tipo de dios, ahí vamos a leerle rápidamente. Cali, descendiente de un gran linaje, soy Sayuste, dios de la codicia. Las criaturas de las sombras y el oro te han atacado y diezmado a tu grupo, acechan y protegen estos lugares. Estas pobres almas están atrapadas por mi poder. Una vez humanos, su codicia los corrompió hasta el punto de perder toda conciencia. Y ahora se han convertido en monstruos, pero tú, Cali, tienes la fuerza para resistir mi poder corruptor. Y, incluso en la muerte y la resurrección, conservas tu humanidad y libre albedrío. Podemos unir nuestras fuerzas y gobernar juntos este mundo de debilidad. Los pueblos sucumben a los vicios, dispuestos a sacrificar a sus semejantes. Solo merecen la dominación de los fuertes. Júrame lealtad y te ofreceré aún más de mi poder. Serás el más poderoso de todos y podrás controlar mi ejército de sombras. Únete a mí en el centro de la catedral, reza por mi grandeza y serás recompensado. No te desvíes del camino, pues otros dioses intentarán subyugar tu poder. La luz puede parecer gentil, pero el oro es pragmático. Recibes la bendición del dios Sayuste. El árbol de habilidades está ahora desbloqueado. Utiliza tus puntos para obtener nuevas habilidades o mejorar las existentes. Ok, aquí nos explica claramente qué ocurrió. Sale, fuimos corrompidos por las sombras, por la oscuridad. Y solamente este personaje es consciente de lo que está ocurriendo y todavía puede tener libre albedrío en sus decisiones. Entonces, cada dios nos va a ayudar a tener un árbol de competencias o un árbol de habilidades. Dependiendo la lealtad que le dirijamos a uno u otro. Esto es muy importante porque este juego desemboca de esta temática principal. Si nosotros le juramos lealtad a un dios, la historia principal va a cambiar totalmente. Y es lo que hace a este juego único. De hecho, me agrada muchísimo. La primera habilidad. Bien, ahora has adquirido el poder del rastreo. El dios de los mapas me lo había enseñado una vez. Es una poderosa herramienta que te permite memorizar todo lo que te rodea. El seguimiento te permite crear un mapa mental. De este modo, puedes navegar y analizar las zonas que hayas visitado. Y aquí está el típico mapa de los tipos Castlevania y Metroid. Ofrece el oro que acumules y te concederá aún más de mi poder. Te convertirás en el más poderoso de todos y tendrás acceso a poderes del oro. Ahora puedes cambiar pepitas de oro por puntos de habilidad delante de las estatuas. Aquí nos explica que si nosotros le damos oro, nos va a dar un punto de habilidad. Sale, vamos a demostrar esto rápidamente. Aquí hay un atajo. Agarro oro y ya tengo 80 pepitas de oro. Más 20 son 101. Más 21. 101. Entonces aquí ya rápidamente se las damos. Y de esta manera nos va a dar un punto de habilidad. Como todavía alcanzamos otro punto, nos lo va a volver a dar. Y ahora sí vamos al menú de habilidades. Sale, y aquí vamos a subirlo. Yo les recomiendo de primera instancia subir este. Y luego ya irnos por el de la vida. Porque los corazones van a ser de vital importancia en este videojuego. Si no tenemos casi corazones, nos van a derrotar. Y si nos derrotan, lo triste de toda esta situación es que nos regresan hasta la primera estatua que hayamos visitado. En este caso es este de la codicia. Estos son ahí como algunos antecedentes del juego para que entiendan algo de la historia. Yo me voy rápido. Aquí está el mapa. Vámonos por la parte de arriba. Yo les recomiendo seguir esta ruta en un principio. Y también se van a dar cuenta, como ya es costumbre. El generómetro de manía hace que tú estés explorando constantemente los lugares. Y que regreses una y otra vez cuando tengas ciertas habilidades que antes no podías acceder porque no la tenías. Entonces es lo que hace interesante. Esto, esta función la cumple muy bien este juego. Entonces, por eso no van a ser decepcionados con esto. Vean, bajan muchísimo. Entonces aquí nos dijeron que si manteníamos la Y y dábamos pepitas de oro, nos daban corazones. Cada 10 de oro nos dan un corazón. Entonces es un costo no muy difícil de pagar porque los enemigos dan de 4 a 5 de oro. Los pequeños, entonces más adelante cada enemigo va a dar más. A mí me gustó muchísimo este título, se los recomiendo. Sí, pruébenlo. Todo este tipo de géneros vale la pena de manera contundente probarlos y darles una oportunidad. Porque mucha gente no les da la oportunidad estos títulos cuando son verdaderas joyas. Por ejemplo, de este tipo de títulos salió Ori. Claro que no lo estoy comparando. Ori es otro nivel de juego por el apartado artístico también. Le pusieron bastante empeño. Pero, no porque no tenga un apartado gráfico muy bueno este juego, significa que su historia no es buena. Aquí ya sea Lev Aguste, el primer rey de las tierras de Norella, reyicida de los dioses, día del pueblo, que su alma encuentra el camino de la paz. El texto se desvanece. Estas palabras son para cualquiera que sienta mi presencia. Mi espíritu ha vagado por estos lugares durante mucho tiempo. Solo un alma perseverante podrá reunir el conocimiento que he ocultado allí. Aquí, una vez logrado, podré acceder al descanso eterno. Sigue el camino y yo te guiaré. ¿Sale? Este dios aún no lo podemos utilizar. Sí, aún está apagado. Supongo que más adelante vamos a activarlo de alguna u otra forma. Aquí vamos a entrar. Yo les sugiero que vengan para este lado. Ah, no, aquí no es, es del lado todo derecho. Aquí al principio es todo derecho. Yo me estoy yendo un poquito más rápido para que ustedes puedan observar por dónde es y no batallen. Acuérdense que en un principio es ser más puntualizado con lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ese tipo de géneros te van a obligar tarde o temprano a regresar. Entonces, si te obligan a regresar, pues no pasa nada. Simplemente regresas y ya, ¿no? Entonces, no se claven en un principio en estar ahí. Ah, voy a explorar cada rincón. De todas maneras, tarde o temprano vamos a regresar. Y eso nos ayuda a no perder tanto tiempo. Sobre todo ya al final, cuando ya tienes todas las habilidades, puedes ir explorando todo el apartado que te faltó. Entonces, yo por eso les recomiendo que vayan un poquito más rápido. ¿Sí? Para llegar a obtener las habilidades que en un principio no podemos obtener. Bien, aquí ya tenemos bastante oro. Entonces, son bastantes habilidades. Tienes que tener cuidado, ya me bajaron un poquito. Me voy a curar, no queremos tragedias. Porque no quiero que me regresen. Sí, esta primera parte del gameplay, se la sugiero que la vean, la disfruten y tomen a consideración mis opiniones. Y también tomen a consideración lo que ustedes mismos están viendo. Pero la verdad, es un juego que es bastante barato en Steam. Y que vale la pena, ¿no? En ocasiones estamos disfrutando de videojuegos más sencillos. Y que no tienen nada de amor. Y les damos la oportunidad. Y yo creo que vale la pena probarlos, ¿no? Antes de juzgarlos. Y este juego es uno de ellos. En un principio dices, oye, a ver, ¿de qué va todo esto? Ya cuando empiezas a desarrollar el personaje, dices, wow, tiene lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo. Yo creo que le deberían de haber invertido un poquito más al apartado gráfico. Sí, porque si hay alguno que otro dibujó, o se podría decir personaje que no me gusta mucho. Sí, se ven muy simplones. Pero la dinámica de juego, la verdad, se agradece muchísimo. Cumple al 100% con el objetivo de un metro de baenía. Que eso es lo importante. Ya llegamos a las catacumbas. Vamos rápido. Sí, quiero llegar al primer lugar donde podemos adquirir la habilidad. Sí, para no estar dando aquí tanto rodeo. También este tipo de trampolines son diferentes a lo normal. Aquí está la segunda estatua de la diosa. Kali, soy Emenis, la diosa de la luz. Sayuste, el dios de la codicia, me robó mi lugar y me atrapó en el mundo astral. Solo yo puedo quitar la garra de la avaricia que pesa sobre los humanos de esta región. Y restaurarte a tu forma humana. Pero para eso, necesito más fuerza. A pesar de las cadenas que me atan, puedo indicarte su ubicación. Y aquí nos dice dónde está la ubicación de cada cosa. Aquí hay una cosa. Ve, libérame de este horrible dios. Podemos unir nuestras fuerzas y reinar juntos sobre este mundo que necesita mi luz. Ofréceme el oro corrompido y yo lo purificaré. Ofreciéndote aún más de mi poder. Serás el más poderoso entre nosotros. Y accederás a los poderes de la luz eterna. No te apartes del camino, pues otros dioses intentarán subyugar tu poder. El oro puede parecer tentador, pero la luz es vital para este mundo. Ahora eres libre de elegir al dios al que quieras rezar. La oración es posible en los altares de oración. Esta es la temática principal de este videojuego. Que las decisiones del personaje principal van a generar que la trama o la historia principal cambie. Entonces, si tú le rezas a esta, a la dios de la luz, va a generar un cambio dramático en toda la trama. Y si le rezas al dios de la codicia, también. Pueden ver una barra ahí en la parte de arriba. Está indicando hacia dónde se está inclinando la balanza. Si a la luz o a la oscuridad. En este caso vamos a rezarle al dios de la luz. Entonces, subimos algo de nivel. Entonces vamos a agarrar la habilidad. Y quiero más corazones. Entonces pueden ver que ya tenemos más corazoncitos. Y ya tenemos a esa dios. Entonces, me van a preguntar. Oye, pero subir habilidades independientes tiene que ver con las decisiones. No, pero por ejemplo, va a haber un lugar en específico. Donde vas a elegir qué templo quieres que domine ese lugar. Entonces tú le vas a decir. No, yo quiero que sea el dios de la codicia. Pones el templo del dios de la codicia. Y esa ya es una decisión que está influyendo en el juego como tal. Porque la barra se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, sí, ahí tienes que tomar un poquito de decisión. Yo no lo he avanzado tanto. Les traje lo principal. Porque yo lo que quería es que puedan ver que tiene lo suyo este título. ¿Por qué? Porque la mayoría de los metros van y las decisiones no influían. Y aquí sí. Entonces, eso sí está padre. Porque quiere decir que el título es bastante rejugable. Va a hacer que lo termines varias veces. No solamente sacas el 100% todos los objetos y ya. No, te va a obligar a que recorras el título una vez más. Con decisiones obscuras o con decisiones de luz. De esta manera, vas a poder sacar nuevos objetos, nuevas habilidades y sobre todo una temática completamente diferente. Entonces, eso a mí se me gustó bastante. Si no, a menudo en un metromanía hay este tipo de combinación de ideas. Entonces, si anteriormente, pues solamente es explorar. Y aquí no. Aquí también la manera en la que exploras, la manera en la que tomas decisiones, está influido en el recorrido del título. Créanme, es una buena idea. ¿Sale? Es meterle a la receta algo diferente. Estamos acostumbrados a que siempre es lo mismo. Y aquí hay una variante. Entonces, por eso hay que darle una oportunidad. Entonces, también esa trampolina es diferente a lo normal. En la mayoría de los títulos, los trampolines le presionas al saltar y salta. Y aquí no. Caes y se eleva. Entonces, si le presionas al saltar y no tiene ningún resultado diferente. Estos enemigos te hacen así como una toxina que te hace quedarte ciego por unos instantes. Entonces, está importante. Estos también son como unos tipos de estatuas que te ayudan a saber más del parámetro del juego. Cuidado con ese, porque está medio sádico. Y vean, estos no hacen nada antes por qué preocuparte. Nomás te dejan ahí medio visco. Pero ya después de ahí, ya puedes caminar sin ningún problema. Vean. Entonces, hasta aquí. Vámonos por acá. Vean, acabamos de empezar y ya la cantidad de mapa enorme que existe. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un recorrido bastante grande, ¿no? Vean, mata a 200 murciélagos. Ya nos dieron nuestro primer logro. Sale. Uf, ahí me caí a los pinchos. Sí es muy importante que no tomen a la ligera. Que los derroten, ¿eh? Porque te regresan hasta la primer pirámide, o dios en este caso, que le rezaste. Entonces, pues no está muy bonito. Ese es el castigo de este juego. En otros, en la saga Soul y todo, te quitan las almas, el oro, ¿no? Aquí no. Aquí yo he visto que se mantiene. Pero, pues te regresan todo. Y, pues, también yo creo que, bueno, está muy bonito. Lo padre es que, pues, te regresan todo, pero mantienes el oro. Entonces, como mantienes el oro, de esta manera. Vean ese enemigo que salió ahí, perdón. Este, pues puedes subir de nivel, ¿no? O sea, vale la pena también. Porque recorriste. Aquí tienes que ser muy puntual en los movimientos que haces. Porque cualquier movimiento en falso te alcanza. Y se acabó todo. Entonces, no es que sea difícil. Pero tampoco es que sea fácil. Porque los cuadritos están muy reducidos. Vean. Pero ya estoy un poquito acostumbrado a ese tipo de títulos. Entonces, pues no cometí ningún error. Ya después de jugar títulos como Cuphead y todo. Entonces, ya esquivar ese tipo de cosas está muy fácil. Sekiro. Estar, este... Haciendo los bloqueos perfectos en cada... Ya tener reflejos para este tipo de cosas no... No se me hace difícil, la verdad. También déjenme en la caja de comentarios si alguno de ustedes les interesa un título en específico que quieren que pruebe. Recuerden que actualmente tengo la saga de Final Fantasy VII Remake. Donde les estoy enseñando las cosas relevantes. Más no todo el gameplay. Les quiero traer cosas que valen la pena. Cosas de calidad. Trucos. Guías. Específicas. Para que a ustedes les guste. Y aquí está donde tomamos la decisión. Si queremos ir al lado de la luz o al lado de la codicia o de la oscuridad. Puedo utilizar la luz y vean la barra de arriba. Subió. Amado mortal, tu sumisión a mi voluntad fortalece los cimientos mismos de este mundo. A través de tus oraciones reconoces la innegable verdad. Sin mi radiante luz la oscuridad lo envolvería todo. Entonces aquí ya podemos subir de nivel nuevamente. Voy a subir dos niveles. Creo que puedo. Sale. Justamente alcanzamos a subir dos niveles. Y ahora si vamos rápidamente. Aquí al árbol de competencias. Aquí yo les recomiendo que suban vida. La vida es lo más fundamental. Entonces súbanlo. Vean que necesitamos para llegar. Aquí uno. Y luego ya tenemos otra de vida que no podemos. Aquí el escudo de sangre. Pero no nos dejan hasta que subamos más al personaje. Aquí podemos. También es importante quitar. Si no nos gusta quitamos. Entonces por ejemplo. Yo no quiero esta. La quito. Y me voy a este para poderme transportar. De una a otra. La dedicación a la luz ahí dice que tiene un dos. Y la dedicación al oro uno. Entonces quiere decir. Que le hemos ofrecido más templos a la luz. Y ya las decisiones están siendo influidas. Por ese tipo de términos. Ahí no podemos subir todavía. Y entonces nos vamos para este lugar. Aquí agarramos este tipo checkpoint. Es lo que entiendo más o menos. Que esas llamitas son como checkpoints. Aquí agarramos un corazón. Ya no tenemos oro. Y ese objeto que ven allá. Es otro corazón. Aquí no se tienen que agarrar por partes. Agarras uno de esos. Y con eso tienes la suficiente. Lo suficiente para obtener un corazón completamente nuevo. Pero si está algo fácil obtener corazones. Supongo que porque más adelante. Se va a poner bastante difícil. Si. Y si no tienes bastante vida. Pues vas a poder fallecer. Uf. Aquí vean. Ahí se se puso un poquito complicado. Uy. Uy. Aquí ya andaba cometiendo algún error. Pero logramos pasar sin ningún percance. Ok. Ese enemigo está bastante padre también. Vean. Aquí la luz lo aleja. Y luego aquí entramos a este apartado. Estas no sé qué son. Ah. Es oro. ¿Verdad? Fíjate. No. No lo había visto. Pensaba que era ácido. No sé. Y aquí tenemos al primer boss. ¿No? Crowley. Sí. Este es algo rápido. Pero si le pillas el truco. Está bien fácil. Vean. Aquí le das varios. Y luego le. Yo la manera en que lo mato es de arriba. Si le pegas desde arriba. Está fácil. Aquí por ejemplo. Cuando se va para. Para hasta el techo. Aquí te curas. Tú aprovechas. Él nunca va a llegar. Ya cuando vas para allá. Pues ya vas todo. Cargado de. De corazones. Y luego le pegas. ¿No? Nada más que. Si no te pones rápido. Vean. Vean. Ahí como pega. Aquí vamos a aprovechar. Órale. Órale. Ahí está. Has obtenido el salto de pared. Ahora puedes saltar de pared. En pared. Y aquí nos dan la habilidad. ¿Sale? Para utilizar el salto de pared. Pulsar. ¿Sale? Es lo más sencillo del mundo. Entonces aquí vamos a. A. A escalar. ¿No? Entonces vamos a ver. Que nos encontramos. Por aquí. Al parecer no hay nada. Entonces. Pero vamos a la habilidad. Para poder llegar de este lado. Vean. Y esto. Nos ayuda a aumentar el daño. Nos carga la espada de ahí. Y de esta manera. Vamos a ir bajando cada vez. Más. Y más. Y más. Aquí hay una palanca. Y empezamos a escalar. Los lugares que eran inaccesibles. Aquí está el corazón. Que les digo. Lo tomamos. Nos cura toda la vida. Y ya tenemos. Uf. Me equivoqué. Un cuarto de corazón. Yo pensé que si me iba al corazón completo. Pero no me lo dio. Sí. Como que hay unos que sí lo cargan todo. Y hay unos que no. Entonces. Si el video les fue de agrado. No olviden dejarme su poderoso like gamer. Compartirlo con sus amigos gamers. Y también dejarme en la caja de comentarios. Que otro tipo de contenido les gusta. Yo la verdad les recomiendo. Que disfruten de este título. Le den una oportunidad. Porque es bastante llamativa. La temática. Referente a toma de decisiones. Y todavía a explorar. Un mundo de metroidvania. Basado en estas decisiones. Sin más. Hasta luego. Mis queridos. Gamers.